Centro de Salud, está el primario de María López, que había un fallecido a la hora de aquí de San Ramón. Venimos y encontramos un paciente a la orilla de aquí del río, un paciente de nombre William Ruiz González, de 22 años de edad. Se revisa el paciente y encontramos prácticamente un paciente que fue la causa de la muerte por sumersión. El paciente no se sentía con aliento alcohólico ni nada, por lo que descartamos que haya sido que se haya ahogado por esto. Entonces prácticamente la causa fue por sumersión. Según lo que referían los familiares también, es que él venía del trabajo. El trabajo él sale a las 2 de la tarde, aproximadamente lo encontraron a las 4 y media. Entonces son dos horas más o menos de diferencia, que probablemente ahorita lo más que tiene de muertos son unas 3 horas. ¿Estaba solo? ¿Ah? Sí, refieren que había unas personas aquí, pero la verdad es que no lo encontramos ahorita para que ellos nos puedan dar más información sobre esto. Pero sí, entonces hasta ahorita prácticamente la causa de la muerte del joven es por sumersión prácticamente. ¿O sea, se descarta? ¿Se descarta mano criminal? Sí, se descarta mano criminal, no encontramos lesiones del paciente. Tiene una lesión a nivel frontal, no es una escoriación, pero esa lesión probablemente hace 3 o 4 días, que igual si lo hicimos encontrado ahorita, que hubiera sido alguna mano criminal, pues estuvieran sangrando o algo, encontramos en su cuerpo que todo estaba intacto prácticamente. Entonces la causa de la muerte fue por sumersión. ¿Su nombre? El doctor Rodríguez, Erwin Rodríguez.